Te damos la bienvenida al Instituto Tecnológico de Sonora, reconocida universidad pública y autónoma con más de 60 años de tradición, calidad y prestigio en el sur de Sonora. Con sucede en el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón Sonora, en el noroeste de México. Ciudad famosa por su agricultura, desarrollo cultural y tecnológico. Ciudad tranquila para vivir, que ofrece a sus habitantes toda una gama de lugares, actividades, vida nocturna para el entretenimiento y experiencias de vida. Itzon, universidad edificada con 60 años de transformación, progreso e innovación, cambios, competencias y descubrimientos, generando la trascendencia y el desarrollo de sus alumnos en sus diversas áreas del conocimiento. Nuestra universidad ofrece gran diversidad de programas educativos de calidad y competencia. 23 programas educativos, 11 maestrías, 3 doctorados, un profesional asociado y una especialidad, con un cuerpo de maestros altamente capacitados. Organismos externos validan constantemente nuestro desempeño académico y el impacto de nuestros servicios. Nuestros modernos laboratorios permiten brindar espacios en donde los conocimientos generados en el salón de clases se ponen en práctica. Aunado a ello, nuestra universidad destaca por sus méritos y resultados, en sus diversas disciplinas deportivas y los espacios dedicados a ellas. Asimismo, nos preocupamos por el fomento del desarrollo cultural multidisciplinario para el desarrollo integral de nuestra comunidad. Durante tu estancia en nuestro campus, tienes a tu entera disposición una gama de servicios que te permitirán hacer más placentera tu vida universitaria. Movilidad académica, becas, salud y bienestar para tu gran éxito en tu preparación profesional. Modernas cafeterías, comedores y restaurantes refrigerados. Amplias residencias y estacionamientos con vigilancia para brindarte la seguridad necesaria. Acondicionadas bibliotecas, con un acervo en libros de más de 111.418 volúmenes. Servicios de banco y cajero, además de la credencial inteligente que puedes utilizar dentro y fuera del campus como tarjeta de débito sin cargo alguno. Extensas áreas verdes, desparcimiento y deportivas para toda la gama de disciplinas que la universidad ofrece buscando el bienestar físico de su comunidad. Servicio de gimnasio para nuestros alumnos, con profesionales listos para asistirte. Te ofrecemos programas de tutorías académicas para aquellas materias en las que necesites apoyo, además de programas de apoyo psicológico y educación sexual. Amplias áreas de computadoras con servicios de impresión, sin mencionar los servicios de Wi-Fi en todo el campus. Todo nuestro personal académico y administrativo se esfuerza por brindarte el mejor servicio para que tu estancia en esta, tu universidad, sea para ti un cúmulo de experiencias retadoras de aprendizaje que impusen el logro de tus sueños como profesionista. Para continuar como en estos 60 años, trascendiendo juntos. IBSON. Educar para trascender. IBSON. Educar para trascender. IBSON. Educar para trascender. Gracias.